Muy buenas, soy Diego Galilea, bienvenido a un nuevo Diego Responde. Antes de comenzar, GaliTruco, nunca lleves tu cámara así, con toda la confianza del mundo, con una mano. Sujétala con dos, una en el objetivo y otra en el cuerpo. No querrás que el engranaje que sujeta objetivo y cuerpo parta y te quede sin cámara. Antes de comenzar, no te olvides que es muy fácil participar en esta sección. Envíame tu pregunta a través de Twitter y los domingos la selecciono y la respondo. Si no ha aparecido la tuya, revisa los Diego Responde anteriores porque muy probablemente ya esté resuelta. ¡Comenzamos! Jorge Lumpio07 pregunta, ¿qué diferencia hay entre la calidad de imagen 1080p, 1080p 50 y 1080p 60? Pues Jorge, el 50 o el 60 que acompaña al 1080p hacen referencia a los fotogramas por segundo que tiene ese vídeo. En el caso de 50, pues tiene 50 fotogramas por segundo y en el de 60, pues 60. Si no acompaña ningún número a ese 1080, damos por hecho que tiene 25 fotogramas por segundo porque es el estándar europeo para emitir por televisión o en cualquier vídeo convencional. Por el contrario, si estás en un cine, esos 25 se reducen en uno. El estándar en cine suele ser 24 fotogramas por segundo. Hablando de YouTube, preguntas que si vas a notar la diferencia. Pues hombre, de 25 fotogramas por segundo a 50 está claro que la vas a notar. Si lo ves en 50 fotogramas por segundo, vas a ver un vídeo mucho más fluido y vas a tener otra sensación en el ojo, de mucha más fluidez, mucha más continuidad. En el caso de saltar de 50 a 60 o de 24 a 25 fotogramas por segundo, pues apenas vas a notar la diferencia. Caopicho YouTube pregunta, ¿qué grados estudias o has estudiado y dónde? Pues bueno, estudié un curso técnico de iluminación de espectáculos en Zaragoza, aunque lo hice online, pero bueno, tenía que ir a hacer algunas prácticas y tal. Y en Madrid he estudiado durante dos años un grado superior de iluminación, captación y tratamiento de imagen. Arroba Fer de L97 pregunta, Diego, ¿el procedimiento de instalación del Magic Lander es el mismo en otra cámara que en el que explicaste para la 600D? Gracias, crack. Pues sí, es totalmente el mismo procedimiento para todas las cámaras. En algunas tarda más, en algunas tarda menos, pero el proceso es exactamente el mismo. Denise Calderón pregunta, Hola Diego, ¿qué opinas del objetivo Sigma 70-200-28 estabilizado en comparación con el de Canon? Pues mira, mi compi Julián Marinov hizo un vídeo que está de lujazo en el que los compara y explica las ventajas y las desventajas de cada uno de ellos, así que te lo dejo en la caja de descripción o por aquí por alguna anotación para que le eches un ojo. Manuel García pregunta, ¿podrías decirme dónde conseguir música para ponerle a un vídeo? Mil gracias. Claro, te voy a recomendar las dos páginas que utilizo yo para sacar música de fondo para mis vídeos. Utilizo Audio Micro y The Epidemic Sound. En esas dos páginas tienes una biblioteca casi casi infinita de música para todos tus vídeos. No te olvides que participar de esta sección es muy fácil. Abajo tienes mi Twitter, te invito a que dejes tus preguntas y a que me sigas para ser el primero en enterarte de cuándo subo nuevos vídeos. Espero que te haya gustado el vídeo, si así es no olvides dejar tu me gusta, agregar los favoritos y ya sabes que si compartes lo partes. Un saludo y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós, vacarena. Te, te, te.